Muy buenos días a todos y todas, un saludo especial a toda la representación de la sociedad civil, los peticionarios, una nutrida representación, cosa que nos complace muchísimo, al ilustre Estado de Colombia y su ilustre representación, también nuestro reconocimiento y agradecimiento por facilitarnos esta oportunidad de celebrar esta audiencia que efectivamente nos permite recoger una información de viva voz de las partes en una materia que representa para la Comisión una alta prioridad, los derechos humanos en nuestros pueblos indígenas, particularmente en Colombia. Quiero aprovechar también, expresar de parte de la Comisión nuestro agradecimiento al ilustre Estado de la República Dominicana por permitirnos esta celebración de nuestro 168 periodo de sesiones con esta invitación que nos hace a celebrar esta sesión. Y es una forma que la Comisión ha entendido como la posibilidad de acercamiento más directo, en contacto con las personas, con las poblaciones, los ciudadanos de los países en los que celebramos esta sesión. Por ello, nuestro agradecimiento. Un saludo también a todos los participantes, a los que asisten a esta audiencia y los que nos pueden seguir por los medios de comunicación con las magias de las nuevas tecnologías. Como decía previamente, esta audiencia está convocada para la evaluación, no evaluación, para la información, para recabar información sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto de los acuerdos de paz en Colombia. Vamos a conceder 15 minutos para cada una de las partes y estaremos haciendo uso de las fichas para las fichas para anunciarles el transcurso del mismo y luego poder los comisionados y la relatora, si así bien lo tiene, de hacer las preguntas pertinentes. Inmediatamente le damos la palabra a los representantes de la sociedad civil, peticionarios de esta audiencia. Señores comisionados, buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Ginny Alba, mujer indígena del pueblo Piratapullo, soy la secretaria operativa de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. En Colombia, en el periodo de posacuerdo, cada día 13 indígenas fueron víctimas de desplazamiento forzado, cada mes 42 personas indígenas fueron amenazadas y un total de 67 líderes, autoridades e integrantes de pueblos indígenas fueron asesinados. Los pueblos indígenas somos constructores de paz ancestrales, pero por ello apoyamos el ejercicio adelantado entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional, a través del cual se suscribe el acuerdo final, cuya implementación real y efectiva resulta urgente. Siendo apenas el 3.4 por ciento de la población nacional, los pueblos indígenas constituimos el 2.9 por ciento de las víctimas del país, con un total de 252.853 casos registrados por la unidad de víctimas, de los cuales más del 50 por ciento corresponden a afectaciones en contra de mujeres indígenas. De los 102 pueblos indígenas existentes en Colombia, según la Corte Constitucional, 36 se encuentran en riesgo de extinción y 31 pueblos afrontan en la actualidad un proceso inminente de exterminio. Sumatoria de ambas cifras dan cuenta de un total de 67 pueblos indígenas a portas de la desaparición. El debilitamiento demográfico acelerado de estos últimos los abordaría al exterminio en aproximadamente 10 años. Los pueblos indígenas de Colombia estamos siendo víctimas de desplazamiento forzado, confinamiento, amenazas, asesinatos, lesiones personales, bombardeos, combates, reclutamiento forzado, desterritorialización, entre otros hechos que recluden las afectaciones que sufrimos. El panorama se agrada en el escenario del posacuerdo, desmovilización de las FARC-EP, debido a la reconfiguración del conflicto armado y la presencia en nuestros territorios de cerca de 16 actores armados, de los cuales el 80 por ciento son de corte narco paramilitar y el porcentaje restante en subversivos. Desafortunadamente, la presencia del Estado en particular de la Fuerza Pública sigue operando a nivel regional, enfocado en la persecución de grupos armados, combate al narcotráfico y garantía del desarrollo de la explotación petrolera y la ejecución de megaproyectos, que como un mecanismo de aseguramiento de la población civil. Denunciamos ante esta instancia la persistente victimización de los territorios indígenas a través de la imposición e instalación de megaproyectos en los mismos y la vulneración al derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada. Así las cosas, presentaremos tres casos tipos, el pueblo Embera del departamento del Chocó, el pueblo Siona del departamento de Putumayo, el pueblo Aravaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. Doy la palabra a mi compañero. Embera, Embera, Díaz Vérez Vía, muy buenos días, mi nombre es Luis Ángel Gindrama Manyoma, Embera Dóvira del departamento del Chocó, actual coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización Nacional de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Hoy en el Chocó habitamos aproximadamente 70 mil indígenas, Embera Dóvira, Embera Catío, Emberachamí, Guaunán y Tule, gravemente golpeados por la ola de violencia. Pensábamos que después de la firma de paz entre el Gobierno Nacional de Colombia y las FARC, llegaba la tranquilidad y armonía a nuestro territorio ancestral. Al contrario, se incrementó más la violencia a lo largo y a lo ancho de la geografía del Chocó. Consecuencia, por la presencia de los grupos armados, como paramilitares, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, disidentes de las FARC, narcoparamilitares y la Fuerza Pública. Hoy hay desplazamiento forzoso, amenaza a líderes y lideresas indígenas, minas antipersonal, bombardeo, y el vil asesinato del gobernador y autoridad indígena, Auli Saramá Forastero, a manos del Grupo Guerrillero del ELN, en el departamento del Chocó, Reguardo de Catrú, el día 24 de octubre del año 2017. Donde 1.857 indígenas de 20 comunidades fueron desplazados a la comunidad más grande, Bocas de Catrú. Hasta el momento han retornado a su comunidad 1.705 indígenas, sin ningún acompañamiento y garantía del gobierno colombiano. En este momento tenemos más de seis comunidades cofinadas, 236 lideresas y autoridades amenazadas. Nuestra gran preocupación es por la vulneración al derecho fundamental a la consulta previa, teniendo en cuenta que a la fecha el ingreso de megaproyectos y empresas extractivas en el marco del conflicto armado nos convierte en carne de cañón, de actores armados y no armados que transgreden nuestro territorio. Necesitamos que el derecho al veto sea una realidad para los pueblos indígenas de Colombia, que se respeten nuestras decisiones sobre el territorio, que se suspenda cualquier iniciativa legislativa, de que reglamentación con ello, limitación de derecho fundamental de la consulta previa y que se detenga la reforma de la ley agraria. Por último, requerimos de la visita a nuestro país, a nuestro territorio, la presencia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, para contarle la verdad y lo que pasa en nuestro territorio indígena, en el Chocó, no más muertos de nuestros hermanos indígenas. Gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Mariela Zoyeguaje, autoridad del pueblo Siobain. Somos un pueblo colombo-ecuatoriano, estamos en el departamento del Putumayo. Somos 2.600 sionas, a la cual al día de hoy 742 sionas, nos encontramos en grave riesgo a través del conflicto armado que hay en la región. Desde el año 2009, la Corte Constitucional, en el auto 004, declaró en riesgo de exterminio físico y culturalmente a 34 pueblos, en la cual el pueblo Siona se encuentra ahí. Hemos realizado comunicados, hay informes de riesgo, pero a la cual no ha habido una respuesta concreta, idónea a todas estas comunicaciones que hemos realizado como pueblo. El conflicto que se está realizando en este momento en nuestros territorios es por parte de la reconfiguración del narcoparamilitarismo, disidencias de las FARC que se disputan, nuestra área territorial por parte de manejar la siembra y la comercialización de la coca. Estamos confinados por las minas que han habido mucho antes y hoy en día se siguen sembrando minas en nuestros territorios. No podemos hacer práctica de nuestros usos y costumbres, hay reclutamiento en nuestra región, en nuestro espacio. Se cierra hace aproximadamente seis semanas un colegio donde se reclutaron a ocho niños y la gente y las familias ya se están desplazando. Hay otras familias listas para salir porque sienten miedo, sienten dolor de lo que sigue pasando en nuestro país colombiano. A través de esto, todavía tenemos la empresa Amerisur Exploración Colombia queriendo incursionar en nuestro territorio. Y no tenemos garantías como líderes de la unidad de protección porque las medidas que brindan no son idóneas, no son concertadas a nuestra realidad, a lo que vivimos dentro de nuestro territorio. Tenemos persecución también a nuestros asesores por manifestar y divulgar todo lo que está sucediendo en nuestros territorios. Señoras y señores comisionados, lo que queremos decir es que nosotros como líderes y todos los presentes de los pueblos indígenas estamos viviendo esta misma situación y con hacer estas manifestaciones también corremos riesgo en nuestros territorios de perder la vida porque así se está viviendo en Colombia. Muchas gracias. Se da la palabra. Muy buenos días, mi nombre es Rubiel Salabata, pertenezco al pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de Colombia. La situación de la Sierra Nevada, que es un poco común a los demás pueblos, es que en el momento la amenaza más grande de exterminio físico y cultural lo representa la política minera del Estado. Después del conflicto armado y otros insucesos, en estos momentos para los mamos, que son nuestros guías espirituales, las actividades mineras, los megaproyectos, la explotación de hidrocarburo constituyen la mayor preocupación porque van directamente a afectar el corazón de la cultura que es el territorio y bien sabemos que si no se tiene garantizado el derecho al territorio, todos los demás derechos se convierten en solo retórica. De modo que es necesario que haya algunas medidas preventivas frente a este tema porque de lo contrario, digamos, la repercusión que puede haber en los derechos humanos, hablando de seguridad alimentaria, hablando de paz en el territorio, hablando de derecho ambiental, están en un serio riesgo. Hoy en la Sierra Nevada contamos 240 títulos mineros y más de 300 solicitudes y la respuesta que nos ha dado el gobierno es que no pueden reversar estos títulos porque ya son derechos adquiridos por terceros. Sin embargo, es claro que para la expedición de los mismos no se pasó por consulta previa, ni mucho menos y esto se convierte, pues repito, en la peor amenaza que tenemos en este momento para los derechos de nuestros pueblos. Muchas gracias. Buenos días, señores comisionados. Mi nombre es María Espinosa, soy defensora de derechos humanos de la organización Amazon Frontline. Los pueblos indígenas de Colombia y las organizaciones aquí presentes reconocemos la importancia de los acuerdos de paz y celebramos que la mesa de diálogo en La Habana haya escuchado a los pueblos étnicos y que de esto se haya traducido en un capítulo especial que contiene los principios fundamentales para la preservación de sus derechos culturales y territoriales. Sin embargo, en el marco de la audiencia de hoy, queremos resaltar el principio de no regresividad que establece que el acuerdo de paz no puede afectar los derechos adquiridos por los pueblos a nivel nacional e internacional, especialmente en lo que concierne a sus territorios propios y ancestrales y a su integridad. A pesar del acuerdo, el día de hoy, Colombia y de manera particular los pueblos indígenas viven una crisis humanitaria que apenas comienza y que afecta de manera especial la integridad física y cultural de los pueblos aquí presentes y de los demás pueblos en Colombia. Este nuevo escenario requiere una intervención inmediata, integral y concertada del Estado que hasta la fecha no ha ocurrido y que debe incluir los procesos de reparación integral que no han empezado a implementarse, pese a que varios pueblos tienen medidas de la unidad de víctimas que no han sido implementados. La situación de riesgo sobre pueblos indígenas ya ha sido advertida por la Corte Constitucional en el marco del conflicto en el año 2009 a través del auto 004 que declaró a 36 pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural y que le ordenó al Estado detener de manera inmediata las situaciones descritas. Lamentablemente las disposiciones de la Corte no han sido tenidas en cuenta de manera debida y los planes de salvaguarda no han sido debidamente implementados. Casi una década después y en el marco del posacuerdo, el gobierno colombiano no ha atendido esta situación y los pueblos indígenas se encuentran enfrentados y confrontados en un escenario de violencia y falta de seguridad jurídica que podría terminar con su existencia. Tal y como ustedes han escuchado de mis compañeros de los pueblos Siona, Embera y Aruaco, ellos se encuentran en riesgo en sus territorios, su identidad cultural, su integridad física. Todos estos hechos contradicen las obligaciones constitucionales, internacionales, judiciales y administrativas existentes en Colombia. Y por ello estamos aquí para presentar las siguientes peticiones. Saludar a los honorables comisionados, al Estado, a nuestros hermanos indígenas y a quienes nos han apoyado en este proceso. Peticiones a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos realice una visita al país en Colombia para observar la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, facilitando el acceso directo entre el CDH, las organizaciones y comunidades indígenas, favoreciendo el diálogo con autoridades gubernamentales a efecto de lograr una solución duradera, eficiente sobre la violación que se constate. Segundo, que la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga seguimiento a la implementación del capítulo étnico del acuerdo final, con especial énfasis en los principios de no regresividad, afectación al territorio y derechos adquiridos, derechos fundamental a la consulta previa y consentimiento previo, libre e informado, fortalecimiento de formas de autoprotección y justicia propia. Tercero, que la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos requiera al Estado colombiano adopte de manera concertada las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las órdenes proferidas por la Honorable Corte Constitucional a través del auto 004-006 del 2009-092-251 del 2008, autos específicos emitidos por dicho Tribunal Constitucional para los pueblos indígenas de Colombia y el Decreto Ley 4633 del 2011, para lo cual se debe efectuar la apropiación presupuestal específica requerida y garantizar la prórroga de la vigencia de dicha norma en el marco de la implementación de los acuerdos de paz. Cuarto, la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos requiera al Estado colombiano se abstenga de limitar los derechos fundamentales al territorio y a la consulta previa, libre e informada, por lo tanto, cese el proceso de la Reforma Ley 160 de 1994 y las iniciativas legislativas de reglamentación a la consulta previa. Comisionados, nosotros tenemos 13 peticiones, de los cuales por el tiempo no alcanzamos a leer, que son el tema de la Guardia Indígena, el tema de la autoridad propia, de la gobernanza, pero también está el tema de la protección individual y colectiva de los pueblos indígenas que aún está pendiente para expedirse el decreto en Colombia. Son las peticiones que dejamos comisionados para que no recojan estas solicitudes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Les dimos un minutito más, así que tendremos que concedérselo igualmente a la representación del Estado. Le damos inmediatamente la palabra. Honorable señora Presidente, honorables señores comisionados, honorable señora relatora especial, distinguidos peticionarios y compatriotas. El Estado colombiano se ha reconocido en virtud de la Constitución de 1991 como un Estado plurietnico y multicultural. Ese ha sido su senda y su derrotero. La concertación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, un hito histórico y un punto de inflexión en el devenir del Estado Nación colombiano, estuvo mediada por la muy significativa participación de la sociedad civil y en particular de los grupos étnicos. La participación, vigencia y la importancia de la promoción y protección de los derechos humanos de los grupos étnicos y en particular de los pueblos indígenas, es asunto transversal en el acuerdo final. Se reservó además un capítulo étnico en dicho acuerdo, como ya se ha expresado, orientado a la promoción de los derechos civiles y políticos y a los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas integrantes del Estado Nacional colombiano. A su vez, y conscientes de los retos que implica en el devenir mismo del posacuerdo, que son los retos que enfrenta un posconflicto luego de más de cinco décadas de ardua confrontación, le impuso a la sociedad colombiana la necesidad de enfrentar estos desafíos y en particular los que amenazan y hacen vulnerable a los grupos étnicos. Para el efecto, el Estado colombiano adoptó los llamados planes de salvaguardia étnica en procura de la protección territorial, medidas de protección a los líderes indígenas, adecuación de programas y proyectos en materia de salud, educación y seguridad alimentaria. Señores comisionados, distinguidos peticionarios, sea esta ocasión propicia para expresar, celebrar y agradecer los pronunciamientos formulados en el curso del presente periodo de sesiones por los señores comisionados en favor del acuerdo de paz. Es un momento histórico para el Estado nacional colombiano. La sociedad colombiana se enfrenta a retos mayúsculos y sólo el concurso conjunto del Estado y la sociedad civil podrá llevar a feliz puerto el sendero nada fácil del posconflicto en el cual estamos comprometidos aquellos convencidos un desarrollo democrático e inclusivo. A continuación, cederé la palabra a la Directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, señora Ivonne González. Gracias. Gracias. Buenos días, señora Presidenta, respetados comisionados y comisionadas, peticionarios y peticionarias y a la sociedad civil que nos acompaña en la mañana de hoy. Conforme a la población censada en el territorio colombiano, la población indígena asciende a 1.3 millones de personas repartidas en 87 pueblos, lo que representa aproximadamente el 3.4 por ciento de la población nacional colombiana. Los resguardos ocupan un territorio cerca del 30 por ciento del territorio nacional, lo que equivale a un aproximado de 34 millones de hectáreas. En Colombia, el proceso de reconocimiento, promoción y visibilización de los derechos y cultura de las minorías étnicas se ha fortalecido, gracias a la Constitución de 1991, a una rica legislación y jurisprudencia diferenciada y a los esfuerzos gubernamentales para lograr la efectividad práctica en sus derechos. Así, las minorías étnicas cuentan con curules especiales de representación política en el Congreso de la República, existe un reconocimiento de las autoridades indígenas, poseen títulos de propiedad colectiva de tierra que utilizan según sus costumbres ancestrales y cuentan con espacios de interlocución con el Estado. En el Gobierno Nacional, consciente de este proceso, se han establecido canales de diálogo permanente con los pueblos indígenas y ha propendido por la construcción de lineamientos y estrategias tendientes a velar por la protección y promoción de sus derechos humanos, especialmente de sus derechos a la vida, a la integridad personal y a las libertades en todas sus acepciones. Es por ello que desde el Ministerio del Gobierno, el Ministerio del Interior, nos hemos encargado de promover políticas públicas para esta población e impulsar la atención con enfoque diferencial a través del diseño, programación y coordinación interinstitucional de mecanismos que promuevan y garanticen el goce efectivo de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en la ley. Un ejemplo de lo anterior son los espacios de participación con los pueblos indígenas, los cuales son una muestra de una democracia participativa, real y vigente, donde los espacios creados no se limitan a que las autoridades locales y otros organismos públicos informen a la población de sus actividades y decisiones o inviten a los ciudadanos a presenciar sus debates, sino que implica involucrar a la población en la formulación y solución de sus propios problemas y en la búsqueda de oportunidades y mejoras. Un primer espacio importante es la Mesa Permanente de Concertación, creada en 1996 como un espacio de concertación entre los pueblos indígenas y el Estado colombiano, que tiene como objetivo examinar las decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos, evaluar la ejecución de la política indígena del Estado sin perjuicio de las funciones del mismo y hacer seguimiento al cumplimiento de acuerdos a que allí se lleguen. Otro espacio es la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, creada también en 1996 como una de las comisiones más importantes en términos de espacios de concertación con las organizaciones indígenas en esa materia. Su propósito de trabajo gira en torno a los derechos a la vida y libertad, integridad y seguridad personal de esa población, e igualmente hacia la construcción de la política pública en derechos humanos y la temática de protección tanto individual como colectiva. Desde la concertación nacional a la negociación regional, tenemos la Mesa Regional Amazónica, como un espacio de concertación para recomendar a las distintas instancias de gobierno la formulación, promulgación y ejecución de políticas públicas de desarrollo sostenible para los pueblos indígenas asentados en esta región. Este espacio permite a las comunidades participar en la evaluación y seguimiento de las políticas públicas emprendidas, sin perjuicio de las funciones propias del Estado. Asimismo, en cumplimiento de los autos específicos de la Corte Constitucional, especialmente el auto 004, en seguimiento de la sentencia T025 de 2004, el Gobierno Nacional ha desplegado diversas acciones con el fin de materializar lo ordenado por esta Honorable Corte. En efecto, en la implementación del ordenado en ese auto, se ha dado un proceso participativo e incluyente que ha buscado fortalecer los sistemas de gobierno propio y organizativos de los pueblos indígenas, así como avanzar en un mejor relacionamiento entre estos y las instituciones del Estado. Se han formulado 34 planes de salvaguarda para los pueblos en desaparición física y cultural, de acuerdo con lo ordenado por este auto y de los dos planes ordenados por el auto 382 de 2012. Desde las competencias de nuestra cartera, realizamos trámite y gestión de las denuncias conocidas por los diferentes medios de comunicación o radicadas ante este ministerio, remitiendo las de manera oportuna y eficiente a las entidades competentes para su actuación. Lo anterior, con el fin de promover la atención de la población afectada para que se identifiquen las causas del problema y genere soluciones a los diferentes conflictos y a las violaciones de derechos humanos que afectan a la población étnica en Colombia. El proceso de seguimiento es continuo, teniendo en cuenta que muchas de las denuncias y casos registrados, así como las acciones emprendidas por estas entidades, requieren del control y estudio. Conforme a lo señalado en el Decreto 21-24 del 18 de diciembre de 2017, por el cual el Gobierno Nacional reglamenta el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y o actividades de organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el Ministerio del Interior ha realizado trámite y seguimiento a cada una de las alertas tempranas emitidas para el año 2018 por la Defensoría del Pueblo en el marco de nuestras competencias. En cuanto a lo contenido en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, el capítulo étnico es un tema transversal al mismo. Por esta razón, el enfoque étnico diferencial se debe aplicar a cada una de las políticas que en el marco del desarrollo de la implementación de los acuerdos se llevan a cabo al día de hoy en nuestro país. De esta manera, se establece la creación de la instancia de alto nivel con pueblos étnicos, teniendo en cuenta que este grupo poblacional sufrió de manera diferenciada los impactos de la violencia asociada al conflicto armado colombiano. Esta instancia se puso en marcha en el mes de marzo de 2017 y tiene las funciones de actuar como consultora, representante e interlocutora del primer orden con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo Final SESIVI y hacer seguimiento al enfoque étnico en la implementación, como consta en el Comunicado Conjunto Número 13 de 2017. En el año 2017, esta instancia participó en el proceso del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final, herramienta que se traduce en el seguimiento a políticas públicas con el fin de incorporar a través de indicadores y metas trazadoras el enfoque diferencial en la implementación de la paz. Resultado de este proceso de participación es el Plan Marco de Implementación que contiene para los pueblos étnicos 98 indicadores y 22 metas específicas. Cuando hablamos de medidas de implementación, también es importante subrayar que el Ministerio del Interior, junto con la Agencia de Renovación del Territorio, trabajó de manera conjunta la metodología que se desarrollará para la implementación de los 16 programas con enfoque diferencial PDETS, con el ánimo de lograr armonizar y articular dichos programas a los planes integrales de vida, planes de salvaguarda, entre otros, a través de un ejercicio participativo con todas las autoridades indígenas. Asimismo, para los pueblos indígenas en riesgo de extinción física y cultural en zonas no priorizadas en el marco de la implementación del capítulo étnico que contempla el acuerdo con las FARC, el Gobierno Nacional, bajo la coordinación del Ministerio del Interior, está poniendo en marcha planes de acción inmediata. Adicionalmente, el Acuerdo de Paz contempla en su capítulo 6.1.12 el desarrollo de un programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios del pueblo indígena Nukakmaku, que conduzca al restablecimiento gradual de sus derechos y a la construcción de soluciones duraderas a su grave situación. Al respecto, el Ministerio del Interior, en conjunto con la institucionalidad y las autoridades indígenas, ha venido trabajando en la definición y concertación de acciones interinstitucionales, a partir del Plan de Salvaguarda del Pueblo Indígena Nukak, el cual contempla acciones humanitarias urgentes y medidas estructurales para garantizar la seguridad y restitución de los derechos territoriales. De otro lado, también es importante tener claridad en los acuerdos suscritos en el marco de la minga celebrada el año inmediatamente anterior. A través de las direcciones del Ministerio del Interior, se adelantan espacios bilaterales de concertación entre los meses de noviembre y diciembre del año inmediatamente anterior, con el propósito de acordar puntos de discusión referente al decreto borrador que se trabaja actualmente sobre medidas de protección colectivas e individuales para los pueblos indígenas. Lo anterior evidencia los importantes esfuerzos del Gobierno Nacional para impulsar, promover y vincular a las comunidades indígenas en los espacios de acciones y políticas, con la finalidad de que puedan participar de las decisiones que les atañen y de esta manera lograr la satisfacción, la coherencia y la pertinencia de las medidas establecidas desde el Estado. Estos procesos permiten que las acciones puestas en marcha sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario sean coherentes con las necesidades reales de la sociedad, teniendo en cuenta las particularidades y naturaleza de las comunidades y la transición por la cual atraviesa actualmente el Estado colombiano. Por último, quiero reiterar nuestro compromiso como Gobierno colombiano con la defensa y la garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia. Sabemos que existen retos por alcanzar y por ello, seguimos trabajando incansablemente para que estos sean superados. Muchas gracias. Muy bien, me sobró dos minutos. Bueno, muchísimas gracias. Precisamente señalábamos al inicio la importancia de las audiencias que nos permiten recoger las posiciones de ambas partes y nos permiten hacer después tener esa visión de lo que los peticionarios plantean y cómo el Estado enfoca las respuestas. Vamos a darle ahora la palabra a mis colegas, que no tuve la delicadeza de presentarlos. Le di el saludo a todos, pero es que ya nos habíamos saludado en el desayuno y se nos olvidó la formalidad. Nos acompañan el comisionado Francisco de Guigure, que es el relator de País para Colombia. No sé si va a ser uso de la palabra. Está la comisionada Antonia Urrejola, relatora para los pueblos indígenas. Y también está la relatora especial para los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Le doy la palabra al comisionado Francisco. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todas, a todos. Como se ha dicho de parte de la representación del Estado, la Comisión Interamericana está profundamente identificada con lo que ha significado los acuerdos de paz, como un logro no sólo de Colombia, sino de nuestro continente. Sabemos que su concreción ha sido un paso arduo, un hito histórico, y que ahora viene el gran reto, darles cumplimiento. Y también sabemos que no se les puede dar cabal cumplimiento en todos sus ámbitos de una manera inmediata, pero lo importante es el avance en este cumplimiento. Hemos escuchado y nos parece muy positivo las acciones desplegadas en cuanto a la conformación de mesas, formulación de políticas, etcétera. Ya la Corte Constitucional ha advertido en ese auto 004 diversos mandatos. A mí me preocupan, o quisiera, algunos datos más específicos, puntuales, a partir de las preocupaciones, las denuncias que aquí han planteado las organizaciones indígenas presentes, porque sabemos, por las tareas de monitoreo, por las informaciones que tenemos, pues que las poblaciones indígenas, los pueblos indígenas en Colombia, en áreas como Chocó, por ejemplo, padecen de un constante acoso de grupos ilegales en busca de sus tierras, sus recursos, que supone amenaza o asesinato de líderes, de defensores y defensoras de derechos humanos y del ambiente. Entonces, ante estos hechos que han motivado incluso comunicados concretos recientes de la Comisión, quisiera saber en detalle lo que implica, por ejemplo, acciones específicas para la protección de estos pueblos y sus líderes frente a estas amenazas, estas agresiones de grupos ilegales, de grupos paramilitares que se han visto fortalecidos, paradójicamente, o han resurgido en ciertas zonas en su presencia luego del acuerdo, por el espacio un poco vacío que ha quedado allí y la necesidad de que sea cubierto por el Estado. Quisiera conocer de algunos hechos concretos de estas acciones de protección y defensa para pueblos indígenas y defensores de derechos humanos y defensores ambientales. En ese mismo sentido, también, la superposición en territorios indígenas que tienen valor de otro tipo de autorizaciones para proyectos de explotación, sea petrolera o gas o de minería, genera una tensión que tiene que ser afrontada y superada. Quisiera saber, por ejemplo, el tema de la implementación del derecho a la consulta previa en ese tipo de territorios y de qué manera se piensa armonizar esto que a veces coexiste de manera separada, que son el reconocimiento a territorio de pueblos indígenas, pero a su vez la autorización para el desarrollo de actividades por terceros sobre recursos allí ubicados. Y por último, el otro aspecto que fluye de la histórica decisión de la Corte Constitucional tiene que ver con el tema de la población que fue desplazada por el conflicto y que fue obligada a dejar sus tierras, que le fueron arrebatadas sus tierras y que tienen que regresar a ellas. Cuando nos encontrábamos en el mes pasado participando en esta cumbre de las Américas, esta cumbre presidencial anticorrupción desarrollada en Lima, tomamos conocimiento de este ataque a una delegación judicial y acompañada por la policía que entiendo estaba encaminada a efectivizar la recuperación, la restitución de tierras a los pueblos indígenas. La Comisión cuestionó ese acto criminal de estos delincuentes, pero también instó al Estado a la importancia de continuar en esta tarea. Quisiera conocer si ya existen algunos pasos concretos o acciones concretas en lo que ha significado restitución de tierras y de población indígena desplazada durante este periodo. Gracias, Presidenta. Gracias, comisionado Guigüiren. Le doy la palabra a la comisionada Antonia. Gracias. Primero, quiero agradecer a la delegación de la sociedad civil porque creo que nos ha permitido tener una visión muy amplia con todos los actores. Lamento la falta de tiempo y agradecer al Estado por la completa información que nos ha dado. Quiero ir bien rápido para que puedan tener tiempo ustedes de contestar, así que voy a ir directo a hacer algunas preguntas, más que comentarios. Lo primero es que el Estado mencionó un conjunto de entidades, de instituciones que han sido creadas para la concertación de pueblos indígenas y el Estado. Mencionó la mesa permanente entre pueblos indígenas, la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas, la mesa regional amazónica, el, no recuerdo el nombre, pero el grupo especial que se creó para seguimiento del capítulo étnico del acuerdo de paz. Quiero saber la opinión de sociedad civil respecto de esas distintas entidades, porque me da la sensación que parte del reclamo de ustedes es que no están siendo escuchados. Y por otro lado veo de parte del Estado que se han generado distintos mecanismos para poder dialogar e ir alcanzando acuerdos. Entonces, quiero saber la opinión de ustedes, cuáles son los principales obstáculos o problemas de esa institucionalidad, por qué no está funcionando, en opinión de ustedes. La otra pregunta es que se mencionó bastantes veces un proyecto de reforma agraria. ¿Pueden contestar ahora o hacernoslos llegar después? Quiero entender bien cuáles son los problemas de ese proyecto de ley y pedir que nos lo puedan enviar a la Comisión para tener una opinión más acabada sobre el tema. Me imagino que lo que incide es en el derecho al territorio y la consulta, pero quiero tener más antecedentes de eso. Y, finalmente, creo que parte del problema acá, ¿cierto?, es que uno de ustedes lo planteó, más allá del tema histórico, estructural, del conflicto armado, estamos ante territorios en que hay un conflicto armado, pero además megaproyectos. Y ambas cosas juntas son, finalmente, los que crean la urgencia que ustedes han planteado. Quisiera tener información, tanto de sociedad civil como del Estado, de cuántos megaproyectos, y subrayo el megaproyecto, me imagino que hay muchos otros proyectos de inversión y de industria extractiva, pero me refiero a los megaproyectos, de cuántos megaproyectos estamos hablando dentro del territorio. Y terminar insistiendo, como lo hemos dicho en el día de ayer, la disponibilidad de la comisión para poder colaborar en el proceso de implementación y, particularmente, desde la relatoría. Toda mi exposición, eventualmente, de hacer una reunión de trabajo. Yo quiero felicitar al Estado por todas las iniciativas que nos han planteado acá y todas las medidas que están tomando, pero me preocupa esta sensación de parte de sociedad civil de que las cosas no están funcionando. Entonces, en ese sentido, quizás, planificar una reunión de trabajo para poder sentarnos y conocer un poco más los detalles, porque son muchas medidas. Gracias. Gracias, comisionada. La comisionada, la relatora especial, Deska. Muchas gracias, comisionada. Bueno, no puedo dejar de aprovechar el hacer uso de la palabra muy brevemente para sumarme muy expresamente a la comisión en su apoyo al acuerdo de paz y a la aplicación del mismo. Y, particularmente, desde el mandato que tengo a cargo, destacar la importancia que el acuerdo de paz y su efectiva implementación puede tener. Y está teniendo, espero, para la vigencia de los derechos humanos en su integralidad y, muy particularmente, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sobre los cuales varias de las manifestaciones y de las exposiciones que hemos tenido en el día de hoy han hecho referencia y son objeto de mi particular preocupación. Pero voy a tratar de ir al grano porque ya el comisionado y la relatora de pueblos indígenas han expresado varias de mis preocupaciones para referirme en el marco de las temáticas que hacen a la cuestión de empresas y derechos humanos y que la sociedad civil nos ha expresado. Colombia ha sido el primer país de la región en adoptar un plan nacional sobre empresas y derechos humanos que, en los puntos 411 y 412, por ejemplo, establece algún tipo de medidas que harían directamente al tratamiento de las problemáticas que se nos han mencionado en el día de hoy. Yo quería preguntar tanto a la sociedad civil como al Estado de qué manera la implementación de ese plan nacional de empresas y derechos humanos también puede ser un canal para dar solución a algunas de las problemáticas planteadas y, obviamente, también ponerme a disposición para que este diálogo entre la sociedad civil acá también representada y el Estado trascienda de esta audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Solo voy a marcar también para escuchar la posición de las partes en materia del desplazamiento forzado, las consecuencias, los efectos que esto tiene. Aquí se ha hecho una… se ha dado una información sobre el ataque a una escuela para recluir a niños. Entonces, me gustaría tener una precisión de este suceso y saber en qué tema de investigación puede estar esta especial situación porque precisamente los acuerdos de paz tienen también un especial componente en materia de la situación de los niños y adolescentes que han estado en el conflicto y solo pensar que siguen reclutando niños es motivo de una especial preocupación que me gustaría tener la precisión de los sucesos, los hechos y las investigaciones que en ese punto se hayan realizado. Si no hay todos los detalles ahora, igualmente se puede enviar posteriormente. Y un punto también que ya la comisionada Antonia ha señalado, pero que me gustaría tener esta precisión, creo que uno de los objetivos de esta audiencia era precisamente hacer un cuestionamiento sobre la implementación o el cumplimiento del auto 004 y que ustedes han hecho, el Estado ha hecho una serie de señalamientos donde se identifican particulares acciones precisamente en cumplimiento de eso. Entonces, un poco escuchar a ambas partes de esa medición de qué tanto se cumple, qué tanto se avanza y qué tanto queda pendiente para ver acá la comisionada relatora de pueblos indígenas y el relator de país pudieran entonces promover esta visita al país y poder establecer una hoja de ruta que nos permita ir identificando estas acciones. Le damos la palabra por tres minutos a cada uno. Gracias, señora presidenta. Muy brevemente, Francisco Quintana de Sejil. Anunciar que hemos preparado un documento de más de 80 páginas con varios anexos, documentos preparados también por cada pueblo donde se hace especial atención a los datos que han presentado. Vamos a presentar información por escrito y en relación con lo que menciona los datos del comisionado de Guiguren. El informe de la Comisión de Pueblos Indígenas tiene todas las tablas, todos los datos y la información desagregada. Le paso la palabra a la comisionada Aida y después el doctor Marco Romero también hará una referencia breve. Bueno, yo quisiera precisar que en el marco de los espacios que tenemos como Pueblos Indígenas de Colombia, Mesa Permanente de Concertación, Comisión Nacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Mesa Regional Amazónica, Capítulo Étnico y otras Mesas en el tema regional surgen a partir de las movilizaciones y los mecanismos de exigibilidad de los pueblos indígenas. En Colombia tenemos 1.200 acuerdos firmados en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y los acuerdos regionales, acuerdos que nos ha tocado que acudir a las movilizaciones para que el gobierno cumpla. Nosotros resaltamos que este gobierno ha dado un paso a la paz, ha sido asequible al diálogo, ha firmado acuerdos, pero no está dispuesto a cumplirlos. Los digo porque en su gran mayoría se quedaron en el papel. Quería reafirmar esto y me parece muy importante que estos acuerdos le pongan recursos, igual que las normas estructurales del país. Bien, yo quisiera primero saludar a todas las comisionadas, los comisionados, los asistentes de la delegación del gobierno. Mencionar tres puntos básicos. Uno, es cierto desde la Constitución del 91, Colombia ha venido adoptando una serie de instrumentos internacionales. Colombia en ese plano es un país muy avanzado. Pero lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en varias sentencias estructurales es que ese avance normativo no coincide con la protección material, no coincide con la vigencia efectiva de los derechos, no coincide con las políticas públicas. De hecho, en 2011 la Corte declaró varias leyes inexequibles, totalmente, Código Minero, Ley Forestal, Ley de Desarrollo Rural, porque no observaban la consulta previa, pese a que Colombia suscribió al Convenio 169 de la OIT hace más de 20 años. El dato más relevante sobre el avance del Estado en materia de protección de los derechos de los pueblos indígenas es el auto 266 de 2007, es decir, un auto reciente, de 2017, perdón, un auto recientemente expedido por el Tribunal Constitucional. Ellos han clasificado las medidas de cumplimiento del Estado en cumplimiento alto, medio y bajo. Frente al tema étnico, indígena, afrodescendiente, dice la Corte Constitucional que el cumplimiento es bajo. Es decir, llevamos ya 10 años con órdenes donde la Corte declaró la existencia de muchos pueblos en una situación de extinción prácticamente, ordena planes de salvaguardia. Es cierto, se han construido muchos documentos que se llaman plan de salvaguardia, pero la implementación material de muchos donde esos planes no se ha hecho, muchas veces con argumentos que no vienen al caso como la sostenibilidad fiscal o, digamos, la complejidad institucional. La Corte justamente ha dicho que hay que remover todas las barreras institucionales que impiden el cumplimiento de los derechos. Ese es su mensaje y por lo tanto nosotros quisiéramos que la Comisión pueda dar un mensaje también al Tribunal Constitucional en el sentido de persistir en este seguimiento del cual va a depender en buena medida que no sólo este gobierno sino los que vienen puedan avanzar. El segundo punto es que ya lo hemos dicho en varios momentos, el hecho de que haya un acuerdo de paz no quiere decir que se ha cerrado la situación humanitaria. En Colombia persisten fuentes de violencia estructural graves que amplían, digamos, esta crisis humanitaria. Y quiero cerrar diciendo, hay muchos datos en los que hay diferencias, claro, hay que precisarlo, los pueblos indígenas sí tienen más de 30 millones de hectáreas, pero casi todas esas hectáreas son a su vez reserva forestal por decisión del Estado colombiano, hay más de 800 litigios por territorios entre los pueblos y el Estado colombiano y hay muchos pueblos que carecen de tierra suficiente, entonces hay que verlo en función de derechos para que esta discusión pueda ser más racional y conducente a medidas de protección. Muchas gracias. Muchas gracias, la palabra al Estado. Gracias Presidenta, voy a tratar de resumir el grueso de las preguntas en dos temas que nos parecen muy importantes como gobierno colombiano. Lo primero es señalar respecto al tema de lo que ha significado estas nuevas conflictividades que aparecen en el territorio a partir de lo que significa el proceso de implementación. Efectivamente, el Estado en su conjunto ha reconocido que hay nuevos desafíos en lo que significa la nueva seguridad en territorios específicos donde hay salida de las FARC en su momento y para esto el gobierno colombiano tiene una política integral de control territorial que no solamente se limita a los desafíos de tener una presencia de fuerza pública sino como la capacidad del Estado llega a esos territorios de manera integral con una agenda social de ocupación del territorio. No hemos negado efectivamente lo como lo señalamos en la audiencia de ayer que tenemos vulneraciones a la agenda de derechos humanos específicamente en temas de amenazas y asesinatos donde también reconocemos que los pueblos indígenas desafortunadamente han sido víctimas de ello y el Estado en su conjunto ha sido vehemente en rechazar, condenar pero principalmente trabajar diariamente en poder efectivamente garantizar que la agenda de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia sea garantista y sea real por tanto reconocemos efectivamente estos puntos y focos territoriales que tienen una trascendencia muy importante en algunos puntos del orden nacional. Lo otro respecto a desplazamiento forzado que efectivamente pasa también por esta especie de control territorial que quieren ejercer grupos al margen de la ley en el territorio colombiano respecto a ello lo que hemos buscado es que en términos de lo que significa dar garantías a los retornos humanitarios puedan los pueblos indígenas regresar a estos territorios con la capacidad y la seguridad de temas de seguridad de unos retornos seguros y también sabemos que tenemos un desafío muy grande en lo que significan los procesos de reparación integral que actualmente adelanta la unidad de víctimas con una vocación política muy importante pero que efectivamente necesita acelerar efectivamente estos procesos que son tan importantes para lo que significan las garantías a los pueblos indígenas Muy buenos días a todos puntualizando primero resaltar que desde la unidad nacional de protección existe un diálogo continuo con todos los pueblos indígenas para tratar todo lo que corresponde a los temas de protección que se hacen en el marco del decreto 4633 del 2011 decreto en el que fue concertado casi en su totalidad con los pueblos indígenas mediante este decreto hemos implementado mecanismos de protección propios como por ejemplo la guardia indígena en lo que se refiere a su fortalecimiento a más de 60 comunidades concertamos también con los pueblos indígenas la construcción del protocolo especial de estudio de riesgo individual para pueblos indígenas asimismo tenemos actualmente una ruta de protección colectiva en el marco del decreto 2678 que también hemos discutido acá en donde tenemos más de 10 comunidades indígenas que en la actualidad están priorizadas entre esos los Siona los Nasa los Agua y en medidas individuales tenemos más de 452 líderes indígenas con medidas individuales de protección desde la unidad nacional de protección resaltamos de que nuestra condición y nuestra disposición siempre ha sido la del diálogo permanente con esas comunidades precisamente para lograr la protección de su vida y su integridad Gracias señores comisionados señores peticionarios simplemente para confirmar en efecto la voluntad del Estado colombiano en procura de como lo afirmaron los señores peticionarios con todo acierto reducir la brecha que media entre el contenido de planes y programas y en lo que hace por supuesto al acuerdo final y la praxis o la realidad vale decir la implementación efectiva del acuerdo y de todo el entramado normativo del que está revestido el Estado colombiano en procura de la salvaguardia de los grupos étnicos para ello simplemente quiero reiterar como lo expresamos en la audiencia precedente la importancia que el gobierno de Colombia le otorga al acuerdo de cooperación entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y la República de Colombia para la aplicación y difusión de los instrumentos internacionales de derechos humanos que se orienta fundamentalmente al acompañamiento de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos en procura de la efectividad de la implementación del acuerdo de paz entre otros y a su turno asegurar para el Estado colombiano como es su propósito que el acuerdo de paz sea una política pública una política de Estado con independencia a la sucesión gubernamental que sea un instrumento intangible e inmodificable muchas gracias señores comisionados Muchísimas gracias a los peticionarios y a la representación del Estado por la información que ha sido vertida les solicitamos que toda esta información que está debidamente elaborada y la que faltaría por preparar se nos haga llegar a la comisión para nuestros análisis posteriores Muchísimas gracias nuevamente y damos por terminada esta audiencia comisionada y damos por